La Cámara Penal Número 1, la cual no se encontraban los jueces titulares y el doctor Moreno ya consiguió sus rogantes, que serían el doctor Soria y la doctora Cabanilla. Empezaría el día de mañana. Bien, ¿de qué fecha data esta causa? Si nos podría comentar un poquito. Es del año pasado, de principio del año 2018, la cual está por dos hechos de abuso sexual y, bueno, esperaremos tener mañana los informes de los psicólogos, de los testigos, ¿sí? Recién comienza el día de mañana. Doctor, ¿cuál era la relación que tenía el acusado con la víctima? Eran vecinos. Eran vecinos. Es un señor de apellido Salcedo, la cual, bueno, estaríamos viendo mañana cuando ya él declare. Vemos que declara, de acuerdo a eso, se lo ve y se lo indica para el lado si se hace un abreviado o no. O sea, es cuestión de que él declare o continúa con los testigos como corresponde. Bien, ¿en este caso la víctima sería menor de edad? Menor de edad, sí. Es menor de edad. Bueno, ya hay que esperar hasta el día de mañana. Bueno, por otro lado, consultarle, usted tendría una denuncia de un hombre que había sido agredido por su mujer y que ella posteriormente lo había denunciado, mostró un video que estuvo dando vuelta. Si nos podría comentar en qué quedó esa causa. Bien, ahora está a criterio de la Fiscalía número 3 del doctor Javier Herrera, la cual yo presenté un CD en la cual está la filmación, donde ella en la denuncia que realiza, denuncia que fue agredida por este señor, sí, fue agredida y con un cuchillo y con otro elemento, la cual en el video está claro en el momento que ella es la que agrede, sí, a él con una cuchilla y con un acachipor. ¿A través de qué elemento se efectuó esa grabación? Bueno, en el momento que él llega a dejarle el dinero para su hijo en común, él quiere acomodar un horno que tenía que llevar, se le cae el teléfono de ella y ella se enoja, sí, y ahí es cuando es agredido por ella con el cuchillo y con un acachipor. Está todo filmado, ella se da cuenta en ese momento que la estaban filmando, así que por consiguiente una vez que ya salga el sobreseguimiento, se le va a iniciar una denuncia, como parte de mi asistido, una denuncia por falsa denuncia, la cual es condenable por el código penal. ¿Ese elemento probatorio alcanza entonces para el sobreseguimiento? Sí, para el sobreseguimiento, pero también para la denuncia que ya la realizó por agresión, porque él recibió, tiene heridas en el cuerpo, la cual ya fue revisado por el médico forense. Doctor, ¿esto fue la semana pasada? La semana pasada, sí, la cual estuvo detenido el día... ¿Cuántos días? Él estuvo casi cuatro días, ¿no? El día jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes recién fue indagado, en el cual, no, perdón, el día domingo fue indagado por la fiscalía número 3 del doctor Javier Herrera. ¿Cómo cree que se habría resuelto esto si no existía esa prueba? Yo creo que tiene que haber una mayor amplitud por parte de la fiscalía que debe controlar y revisar lo que uno les muestra, si bien no era de una forma formal, el día lunes recién se hizo la presentación del CD, sí se mostraba el video así a la vista nada más, pero no de una forma formal como pedía la fiscalía. No nos olvidemos que el día domingo fue la indagatoria y recién estuvo saliendo el día lunes, así que el día lunes recién nosotros pudimos presentar esa prueba que la filmación del hecho en sí, en la cual es agredido él, no ella.